Hermana, cuéntenme, ¿cómo va esa experiencia? Estoy sorprendida. Porque sí sentí la presencia de Dios, yo sentía que Dios me estaba acompañando. Yo le supliqué a Dios que me abrazara, yo le sentí el abrazo de Dios, ¿no? Y estoy sorprendida porque sí, me siento como liviana. Y yo sé que ninguna cosa impura va a poder morar en mí, si yo sigo todo lo que Jesús quiere y Dios quiere en mí, que ama. Se me quitó el temor que tenía, el miedo que tenía. Realmente estoy libre, en un hombre de Jesús, ¿no? ¿Todavía siguen saliendo demonios? Sí, sí. ¿La hora que se le dio es que todos se fueran? Sí, nunca he tenido, yo nunca he bruto mucho, yo estoy sorprendida, porque realmente estaba llena de demonios. Sí, yo sigo gritando, ¿no? Ajá. O sea, la orden es que no se queden uno solo, ustedes todos están obedeciendo, porque tienen que irse. Bueno. Lo que ellos saben, tienen que haber sido, desde el día que aceptó a Jesucristo, sus pecados fueron perdonados, los pecados que cometió de ese momento hacia atrás. Y todos esos demonios que están por causa de eso, tienen que haberse ido de inmediato, por ellos se quedan. Y ahí, de ahí la confusión o el error de muchos cristianos. ¿Qué creen que ya se dieron a Jesucristo y ya el demonio se fue? No, o sea, se nos lo todo, todo se canceló, fue perdonado y todo, maldición, entonces acabaron todo. ¿Qué es la causa por lo cual están los demonios ahí? Pero hay que echarlos, ahí estaría el problema, que no se echan. Sí, sí, me siento liviana, de verdad. Me sentí oprimido en mi corazón, muy oprimido. Yo sé que soy usted de libre, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Sí, gracias a Dios. Amén, su amor. Muy misericordia, ¿verdad? Sigue saliendo, ¿ok? Sigue saliendo ahí, todo. No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo para después, con démarme.